El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste mi corazón como su mirada Bebe yo no puedo negar Te siento porque no puedes negar Criminal, que criminal Tu estilo de flore, me voy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estilo de flore, me voy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Y ya como que te pongo mal, de lego yo puedo ser mal, lo que tú me puedes pensar, me dice que yo me dejo llevar, si el agua no tiene un problema, son de crimen criminal, baby, su milagro le pongo por ahí, eso lo mire de leer, y se ponga así salvaje, bailame pero con coraje, para que te apita la gente se ultraje. Y ya como que te pongo pensando, no serás algo lo que estás haciendo, me llamo pero me estoy ocupado, tu me robaste el corazón, lo que te miras, baby, yo no puedo negar esto, lo siento por ti, no puedes negar. ¡Gracias! 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 Gracias.